O ya, pues ya salieron unos nuevos productos que si no te actualizaste, ya fuiste, pues, ¿no? O sea, ya, estás obsoleto. Entonces, muy rápido, en cloud, muy rápido te envejeces. Pierdes vigencia muy rápido, ¿no? Es el tema de que ya las personas entiendan un poco más cuál es el poder de la inteligencia artificial, ¿no? Antes éramos poco entendidos, creo, las personas que trabajábamos con eso, ¿no? Los incomprendidos. Claro, ¿no? Tú decías, oye, ¿no? La estadística, ¿no? Me dice que esto, mire, el próximo año la tendencia será esta. Lo que me da más me voy, lo que me gusta en ese momento, en ese instante, pues esto, ahí me voy, ¿no? Entonces, digamos, los principales retos que tenemos en el futuro es precisamente eso, ¿no? O sea, cómo hacemos para acercarnos a los clientes, dándoles la mejor experiencia en el momento oportuno, ¿no? Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos una gran invitada, ella es Linda Collazos. Actualmente es gerente de transformación digital y analytics en uno de los bancos más importantes de Perú, Interbank. Así que, bienvenida, linda. Contento de que estés por aquí. Hola, Yoni. También súper agradecida con la invitación, ¿no? Como comentábamos, pues, en este mundo nos conocemos con muchas de las personas especialistas que tenemos tiempo en Data Analytics. Y la verdad que es un gusto participar en este podcast. Sí, 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 encantados. De verdad que sí, no somos, digamos, que muchos y creo que todavía ese es un aspecto que va a seguir creciendo. Y, bueno, ese es un mundo con muchas oportunidades. Linda, cuéntanos un poquito cómo así empezaste en el mundo de Data Analytics. Has pasado por distintas empresas, empezando por Banco, Telefónica, Belcorp y, bueno, ahora en Interbank. ¿Cómo ha sido tu proceso o, en principio, tus inicios en el mundo de Data en general? Bueno, mira, curiosamente yo empecé trabajando, estudiando Ingeniería Industrial realmente, ¿no? Y en el tiempo me di cuenta que no era realmente en el campo que me quería desempeñar. Y ahí migré a Sistemas, ¿no? Y en Sistemas, bueno, me gustó mucho el aspecto que podía aplicar mi lógica, digamos, ¿no? La parte científica, la investigación, la curiosidad, que la ingeniería la trae, digamos, esto, inmersa en esta disciplina. Pero Sistemas me gustó mucho porque la parte de la programación, ¿no? Respondía muy bien, encajaba muy bien al perfil que yo tenía, ¿no? Entonces comencé con tecnología, trabajé primero en las tiendas Vata, en la Gerencia de Sistemas de Tiendas Vata. Y ahí comenzó realmente mi contacto con los datos, ¿no? O sea, mi gerente en ese momento, cuando nos comienzan a asignar a los diferentes proyectos, ¿no? Parte de los temas que vi, comencé a trabajar directamente con los usuarios de planeamiento, que en ese momento, bueno, era toda la parte de la producción, el ABC Costing, ¿no? O sea, fue bien apasionante porque vi mucha información y comencé a entender el poder que tenía la gestión de la información para generar un resultado o un producto normalmente más eficiente del que se tenía en curso, ¿no? Entonces creo que ahí un poco nació mi pasión. Luego comencé a trabajar con la especialista de mercado, ¿no? La persona que veía marketing y, bueno, y ahí comenzó a encajar, ¿no? A enlazar mucho mejor todos los beneficios que podíamos tener con la gestión de los datos, conociendo los productos, conociendo los clientes, ¿no? Y el poder que podía tener toda esta gestión y todo este manejo, ¿no? Creo que ahí empecé realmente, ¿no? Después seguí viendo otro tipo de sistemas en el tiempo y luego paso al Banco Latino a hacerme cargo de todo lo que es efectivamente, o sea, de trabajar con el equipo que gestionábamos la información, todo lo que era BI, ¿no? O sea, en ese momento todavía no se hablaba mucho del Data Warehouse, ¿no? Todavía estábamos, inteligencia y negocios, ¿no? O sea, los términos estaban un poco, todavía hablábamos de reportería. Se empezaba a hablar sobre inteligencia y negocios, tienes inteligencia. Sí, sí, ese era como que el inicio, ¿no? Entonces en el Banco Latino trabajábamos, trabajaba con el gerente de, en ese caso, planeamiento financiero, ¿no? Siempre números, ¿no? Una persona que además era súper exigente, la gente le tenía un poco de temor. Pero fue muy bonito porque también esa capacidad, digamos, y este conocimiento lo fui reforzando, ¿no? Ya cuereaba en ese entonces, ¿no? O sea, ya era mucho más común en mi día a día. El Excel tu mejor, no, el SQL tu mejor amiga. El SQL, sí, ¿no? O sea, bueno, no sé, pues en ese entonces que hacíamos las pantallas con Fox, ¿no? Un poco de Visual Basic, pero el SQL Server, me acuerdo que fue la herramienta que más usaba en el día a día, ¿no? Y de ahí pasé a Telefónica, ahí sí como responsable de desarrollar el primer warehouse en Telefónica del Perú. Fue una experiencia súper bonita, ¿no? En el sentido de que iba yo como que del lado peruano a trabajar con un equipo. En ese entonces, pues, esto Telefónica todavía está con mucha presencia española, ¿no? En ese entonces los gerentes centrales, se le llamaba, eran en su mayoría españoles, ¿no? O sea, toda la capa de liderazgo, el C-Level, digamos, eran españoles. Entonces había mucha presencia de europeos en Telefónica, ¿no? Y una cultura distinta. Una cultura diferente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a ver, yo vengo, yo estoy acá, ¿no? Representando al lado peruano, ¿no? Y voy a trabajar con este grupo de españoles. Habían franceses también en el equipo. Y decía, ¡ay, qué emoción! Voy a aprender un montón de ellos, ¿no? Claro. Pero me encontré con la sorpresa de que realmente no había grandes diferencias, ¿no? Entre lo que nosotros habíamos avanzado en los conocimientos, en la formación, con lo que ellos traían, ¿no? Claro, y en ese espacio Telefónica, pues, en teoría traía toda la tecnología que estaba en España, pues, ¿no? Claro, ellos habían participado. El equipo que venía a trabajar con nosotros era un equipo que había participado. No había liderado la solución en España. Era un equipo que había participado, un equipo joven, ¿no? De muchachos con muchas ganas de hacer las cosas. Que venían, o sea, que habían participado en este proceso, en estos proyectos de generación de Data Warehouse. Los primeros inicios de Data Warehouse en Telefónica, España. Y nos traían la experiencia acá a Perú, pues, ¿no? Pero, como te digo, la gran sorpresa fue que, sí, pues, no fue Colón descubriendo América, ¿no? O sea, acá ya era... Ya había tecnología. Había tecnología, había conocimiento, había experiencia. Entonces, trabajar juntos, la verdad, fue muy enriquecedor, ¿no? No estábamos con palos y picos nomás. No, no ellos pensaban, pues, que nosotros creo que seguíamos en la época de los incas, ¿no? Hay muchos europeos que piensan que Perú es Machu Picchu, ¿no? Solo Cusco. Y como que le llama la atención la evolución que tenemos. Y eso creo que fue también esto, una parte que me inspiró mucho en la vida. Porque dije, a ver, ¿no? O sea, todavía no se ha hablado mucho de la globalización. Pero nosotros trabajando en una organización internacional, digamos, como Telefónica, una corporación tan grande que tenía presencia en tantos países, tuve la oportunidad de medir nuestras fuerzas, ¿no? De medir nuestros conocimientos y decir, oye, a ver, los peruanos no tenemos nada que envidiar al resto del mundo, ¿no? Entonces, eso fue súper bueno para mí. Yo creo que ahí es donde definitivamente yo estuve en Telefónica 13 años, ¿no? Considero que fue, pues, mi, no sé, mi pregrado, mi posgrado, mi especialización. Mi doctorado. No, o sea, mi doctorado. Todo, ¿no? Hice todos los niveles. O sea, Telefónica me enseñó muchísimo, ¿no? Me enseñó muchísimo. Me dio muchas oportunidades de conocer a gente, de participar en proyectos, de tener capacidad de inversión importante, ¿no? Me acuerdo que en esa época, pues, no éramos muchas las empresas que podíamos tener el privilegio de hacer inversiones importantes en tecnología relacionada a datos, ¿no? O sea... Claro, yo recuerdo que en ese tiempo Telefónica, o era la única empresa a nivel, digamos, que en Perú, por lo menos, que invertía con una capacidad grande en tecnología y también en datos, ¿no? Sí, sí, no éramos muchas, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos Telefónica, BCP, que también es del lado de la banca, y Sunat, que empezaba. Claro. ¿No? Éramos como que los tres, esto, que nos encontrábamos más o menos en esa misma época con un nivel de inversión más o menos equivalente y aprendiendo, ¿no? Desarrollando este mundo. Y eso, a mí Telefónica me enseñó mucho, ¿no? Me dio la oportunidad de aprender de muchas cosas, de conocer a muchas personas, ¿no? Además, ahí nosotros... Ahí nos conocimos. Nos conocimos, sí. No voy a contar hace cuántos años. No es necesario. No es necesario llegar a esos detalles. No, pero tuve la oportunidad de conocer a muchísimas personas en este mundo. Claro, en el mundo comercial también, pero en el mundo de Data y Analytics que hemos ido desarrollándonos, ¿no? En diferentes frentes, digamos, y muy esto, muy contenta, ¿no? Porque tengo muy buenos amigos de esa época, aprendí mucho, y sobre todo, como te comentaba, tuve la oportunidad de conocer y de interactuar globalmente con personas especialistas en temas de, en ese entonces, inteligencia de negocios, BI, Data Warehouse, ¿no? Que luego comenzó, pues, a escalar a temas de modelos analíticos primero. O sea, me acuerdo que las primeras veces que usamos SAS, esto, ¿no? En Telefónica. También me acuerdo, pues, que los argentinos estaban usando SAS, los chilenos, ¿no? Los españoles. Entonces, era una comunidad, no muy grande, ¿no? No muy grande, pero donde estábamos, pues, tratando de conocer y sacarle el mayor provecho a la estadística, ¿no? Ese PCS, IBM, que venía siempre impulsando, además, era el lenguaje. Me acuerdo que se enseñaba en las universidades. Entonces, todos los chicos venían con el conocimiento de ese PCS y nosotros, así como, a nivel de organización, no, acá es SAS, ¿no? Y decían, oye, pero ¿cómo es SAS, no? No te lo enseñan, bueno, hay que aprender, ¿no? Había esto, todo un tema de programación, pero, pero fue, fue muy, muy divertido, ¿no? Y bueno. Sí, una muy buena escuela. Una muy buena escuela, ¿no? Aprendí mucho, aprendí mucho, aprendí mucho, conocí a mucha gente. Realmente, me formó en muchos aspectos, ¿no? Telefónica y, bueno, y ahí fui desarrollando, digamos, esta línea. Hasta que llegó el día en que me invitaron, después de, bueno, había recibido muchas invitaciones en el proceso, pero, pero un día, pues, vinieron y me tentaron en Belcorp, ¿no? Y me dijeron. Una oferta difícil de rechazar. Efectivamente. Así fue. Y me acuerdo que, que el, el vicepresidente de planeamiento comercial, que fue la persona que, que me tentó, hoy, hoy lidera también, eh, la vicepresidencia comercial de datos de tecnología en un banco en Panamá, me acuerdo que una frase clave que usó, que me convenció, ¿no? Fue con la que ahí logró hacer el click para que yo me vaya, me acuerdo que me dijo, mira, ya aprendiste eso un montón, ¿no? Llegó el momento en que enseñes, ¿no? O sea, ya, ya como que. Compartes tu conocimiento con. Exacto. O sea, tu ciclo de aprendizaje, adquirir conocimiento, desarrollar todos los temas nuevos aquí en Telefónica, ya llegó un punto que ya es difícil que, que, que aprendas más cosas aquí, ¿no? Entonces, ahora da el salto, ¿no? Porque ahí en ese momento, inclusive, la propuesta era dejar tecnología, pasar al negocio en Belcorp y, y eso, comenzar a desarrollar todo el tema de, de Business Intelligence, ¿no? Y la analítica, esto, en un negocio diferente, formar un equipo de cero, yo ya tenía un equipo que le tenía mucha confianza en Telefónica. O sea, tenía otros desafíos que, la verdad, al final, sí, pues, me, me engancharon y me fui a Belcorp, ¿no? Sí, es tentador, pues, ¿no? Sí. Porque, para ver cosas, digamos, que desde otra vista, desde el lado comercial, del negocio, el tema del equipo. Sí, sí. El tema de, también, es una industria distinta. Es una industria diferente. Sí, yo había estado en retail, como digo, al inicio empecé en Tiendas Bata, pero, claro, acá era un negocio de retail, de venta directa, ¿no? Había pasado por el banco, había pasado por Telco. Claro, Telco, la principal característica que tenía era que hablábamos, pues, de un negocio muy voluminoso, ¿no? Entonces, todo tenía que ser muy eficiente, ¿no? Esto, las tecnologías que usáramos tenían que ser, tenían que tener mucha capacidad para poder manejar tanta información. Sabes que, en ese momento, teníamos el boom de los prepagos, las llamadas eran un número, pues, esto, que se dan exponencialmente, ¿no? O sea, era una cosa increíble, ¿no? Y entré a, yo empecé en Telefónica del Perú, pasé por Te Gestiona, cuando se hizo la consolidación de los, todos los servicios compartidos. Y en el 2008, pasé a Telefónica Móviles, ¿no? Entonces, donde estábamos con todo el boom de, precisamente, pues, de los planes fijos, los prepagos, los pospagos, ¿no? Todo el crecimiento de móviles. Todo el crecimiento de móviles, sí, fue increíble, ¿no? Aprendimos, aprendimos muchas, muchas cosas. De verdad que ganamos mucha experiencia ahí. Y ya, y después esto, de Belcor, ahí pasé ya un tiempito, estuve en un negocio que tiene mi esposo, también acompañándole unos meses y de ahí pasé a Interbank, ¿no? O sea, en un momento que había decidido, ya no, regreso al mundo corporativo, pero bueno. Te tentaron otra vez. Hubo otra invitación muy tentadora, también con un desafío muy grande, ¿no? Yo creo que, analizando un poco la historia, creo que los grandes motivadores que han hecho que yo pasé de una empresa a otra, realmente ha sido el tamaño del desafío, ¿no? Sí. Y sí, pues, en Interbank también había una historia, una experiencia en temas de BI, ¿no? Y habían trabajado con Workhouse de hace muchos años, pero había, pues, toda esta ola de hacer la transformación digital, ¿no? Y definitivamente la transformación digital tenía que venir acompañada de un tema, de una base muy robusta de data y analytics que estaba evolucionando. O sea, yo entré a Interbank el año, fin de 2015, inicio de 2016, esto que estaba, pues, entrando en un auge distinto al que habíamos venido teniendo, desarrollando bases de datos, no sé, pues, cubos en su momento, temas de analíticos con SaaS, productos, ¿no? O sea, en Velcro, por ejemplo, una de las cosas que aprendí y que me gustó mucho, ¿no? Fue ese desafío que empezamos a trabajar con los temas de personalización, ¿no? Ese fue el gran diferencial, o sea, mi gran aprendizaje en Velcro fue ese desafío que nos puso, o la CIRC en ese momento era el vicepresidente, de cómo, a ver, en ese momento no se hablaba de esas palabras, pero en otras palabras era cómo monetizamos y cómo mejoramos la experiencia de nuestro cliente, ¿no?, haciéndolo sentir de que estamos trabajando para él, ¿no?, haciéndolo sentir único. Y todavía no se escuchaba mucho en los medios, digamos, el tema de personalización que hoy es absolutamente no clave, digamos, en todas las estrategias. Y también ahí comenzábamos a hablar un poco más de la monetización del dato, ¿no? O sea, ya el dato como parte de la cultura y un activo de la organización, ¿no? Antes era más como un soporte a la decisión, ¿no? Pero comienza a tomar un rol más protagónico. Entonces, ha sido toda una evolución interesante, la verdad, que a mí me apasiona. Yo puedo hablar ahora, ¿sabes? En temas de datos. Está perfecto. La verdad, sí, o sea, contar un poco la experiencia, la verdad que es esto, muy gratificante, ¿no? O sea, revisar y ver todo lo que no ha pasado. Y la verdad que hay, o sea, en tus palabras escucho, harto aprendizaje, harto know-how. Y la verdad que sí, pues como tú dices, podríamos estar hablando horas y sería súper, súper enriquecedor. Dentro de todas estas experiencias que has tenido, ¿cuál dirías que ha sido la experiencia que ha sido antes y un después en tu carrera profesional? Mira, como te comentaba, creo que uno de los, creo que han sido dos, ¿no? Una fue ese momento en que Telefónica, yo tuve dos momentos principalmente en que Telefónica nos dio la oportunidad de interactuar con este mundo global, ¿no? Al principio, cuando recién llegué a Telefónica en el año 99, me acuerdo que nos juntamos todas las personas que teníamos, que estábamos relacionados con el tema de data, ¿no? En ese momento, principalmente éramos, no sé, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú y España, ¿no? Entonces, muy interesante porque la verdad es que había marqueteros, físicos, ingenieros de sistemas, arquitectos, ¿no? Había muchas profesiones, pero todos con una misma pasión, ¿no? Entonces... Los datos. Sí, los datos, ¿no? Los datos y lo que podíamos llegar a revolucionar con los datos, ¿no? Entonces, mira, siglo pasado, año 99, ¡qué rosa! Pero fue como que el momento en el que yo sentí, oye, realmente esto tiene un potencial gigante, ¿no? A nivel del mundo, mira, todo el valor que le podemos dar a la organización que representamos, ¿no? O sea, creo que fue un hito muy importante para que de ahí yo diga, bueno, acá hay mucho camino por recorrer, ¿no? El Perú tiene talento, sin lugar a dudas, ¿no? Esto, tenemos capacidad de invertir, tenemos la posibilidad de compartir las evaluaciones y las decisiones con otros países que están con nosotros en la región, en un nivel, algunos igual que nosotros, otros más avanzados, ¿no? Pero creo que fue un hito importante. Y el segundo, justo el que te comentaba, de cuando entré a Belcorp y comenzamos a hablar todo ese tema de personalización, con oferta personalizada, ¿no? O sea, creo que ese fue otro momento en el que descubrí que no solamente se trataba de gestionar los datos correctamente, de organizarlos en una buena tecnología, ser muy eficientes en su gestión, sino que también entró a jugar el otro tema de cómo lo llevamos esto a la experiencia del cliente. O sea, ya no es tan interno, ¿no? No solamente para que a nivel de empresa tomemos las mejores decisiones, sino de que también el cliente se beneficie con toda esa gestión, ¿no? Entonces, creo que ese fue el segundo momento en que descubrí ya que, ya, como dicen, el cielo es el límite. Tengo un chico, un amigo que trabaja conmigo hace muchos años y siempre nos dice, el cielo es el límite. Sí, no hay nada que hacer, porque en algún momento yo pensaba que con los datos podíamos mejorar mucho la gestión interna de la empresa, ¿no? Claro. Y en otro momento descubrí que no solamente era interno, sino que también hacia afuera, ¿no? Entonces, sí, o sea, no hay límites, ¿no? Y hoy en día el tema de la generación de valor, la monetización, ¿no? Esto ya son temas inclusive que nos presentan desafíos, inclusive nuevos, ¿no? A los que hemos venido teniendo a lo largo del tiempo con esta evolución que han tenido todos los datos y la analítica desde hace, no sé, las últimas décadas, digamos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, hay, digamos, que distintos tipos de impacto y han ido madurando, pues, en el uso de los datos, ¿no? Al inicio, la data se utiliza para, efectivamente, tener mejores decisiones y es súper retador que la data, que los proyectos de data tengan un impacto directo con el usuario o con el cliente final. Eso, digamos, que es el ideal, ¿no? Es lo que queremos buscar. Y te has tratado, aparte de Belcorp, tomar un proyecto similar donde podamos tener un impacto directo con el cliente o con el usuario o con el consumidor. Sí, bueno, en Belcorp como que lo aprendí, ¿no? O sea, o comencé a entenderlo, lo descubrí, digamos, ¿no? En Belcorp lo descubrí y dije, guau, ¿no? Este impacto muy fuerte. Y claro, es lo que desarrollamos en Interbank, ¿no? O sea, a Interbank ya no solamente llevamos todo el tema de la organización de la data, ¿no? De tener una arquitectura correcta. E inclusive, en los grandes desafíos que vienen, pues, hoy día con que la tecnología evoluciona tan rápido, ¿no? O sea, yo recuerdo que hace muchos años, pues, yo decía, oye, ok, voy a buscar una tecnología que me acompañe, pues, cuatro o cinco años, ¿no? O sea, ya la escogemos. O sea, hay que escogerla bien porque nos va a acompañar muchos años, ¿no? Hace, no sé, pues, cinco o seis años ya lo primero que busco en los contratos es, ¿tienes cláusula de salida, no? Voy a salir al año. Claro, porque de repente no me voy a quedar, o sea, con suerte me quedo muchos más años, ¿no? Pero hoy día las tecnologías evolucionan tan rápido, ¿no? O sea, antes nosotros no nos preocupábamos mucho, no sé, pues, de la obsolescencia tecnológica, más o menos a cambiar un sistema operativo a otro, cambiar una versión de una base de datos a otra. O sea, por lo menos tres, cuatro años para cambiar, para tener la necesidad de cambiar, ¿no? Hoy en día, con todos los servicios que tenemos disponibles en cloud, o sea, la evolución, ¿qué? O sea, seis meses, un año, ¿no? Y si pasa un año, dos años, y necesitas una evolución, o sea, estás completamente obsoleto, ¿no? O sea, o estás haciendo uso de servicios ineficientes porque ya fueron reemplazados por servicios que son, o sea, que cuestan menos o que gestionan la data de una mejor manera, ¿no? O la analítica de una mejor manera, o ya, pues, o ya salieron unos nuevos productos que si no te actualizaste, ya fuiste, pues, ¿no? O sea, ya, estás obsoleto. Entonces, muy rápido, en cloud, muy rápido te envejeces, ¿no? Pierdes vigencia muy rápido, ¿no? Tienes que estar ahí constantemente, constantemente ahí cambiando. Sí, sí, los desafíos como que cambiaron la forma en que nosotros, que somos los responsables de diseñar, digamos, o de mantener la arquitectura, ¿no? De las soluciones de data y analytics en las organizaciones. O sea, nuestro principal reto es eso, de estar permanentemente actualizados, ¿no? Y siempre buscar lo nuevo, ¿no? Porque seguramente lo nuevo está reemplazando algo que antes funcionaba bien, pero hoy... Claro, lo puede ser mucho mejor y más barato. Y más barato, que es lo que todos buscamos, ¿no? Más con menos. Exactamente. Y justamente hablando de estas, digamos que de esta tecnología que cada vez se viene mucho más rápido, como tendencias en general, ¿qué es lo que ves que puede venir, que impacta no solamente en el negocio, digamos, sino en la parte de data? Bueno, a ver, pues, el tema de moda, ¿no? Aunque ya estamos un poquito bajando el hype, ¿no? El hype, ajá. El GNI definitivamente vino muy disruptivo, ¿no? Creo que una de las grandes, hizo cosas positivas que nos trajo GNI, Microsoft, que fue quien comercialmente, digamos, lo difundió y lo democratizó, ¿no? Es el tema de que ya las personas entiendan un poco más cuál es el poder de la inteligencia artificial, ¿no? Esto. Antes éramos poco entendidos, creo, las personas que trabajábamos con eso, ¿no? Los incomprendidos. Claro, ¿no? Tú decías, oye, ¿no? La estadística, ¿no? Me dice que esto, mire, el próximo año la tendencia será esta. Y había poca gente que confiaba, ¿no? O sea, yo creo que lo más retador que teníamos en las organizaciones, hasta ahora, ¿no? Solo que ahora es mucho menos, pero todavía existe, ¿no? Es que los comerciales tienden, pues, han sido exitosos en su carrera a partir de su olfato comercial, ¿no? De su feeling, de la intuición, de lo que les ha ido bien. Entonces, reemplazar esas decisiones, ¿no? Esas, esa agresividad comercial, ¿no? Por una recomendación analítica es bien difícil. La gente no lo compraba, no lo entendía, ¿no? O sea. Claro, porque muchas veces contradecía el instinto. Claro, exactamente. La intuición. Sí, claro, la intuición. Sí, ¿no? Sí, entonces era difícil. Era difícil, era muy difícil. La gente decía, no, ni hablar, eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar. Entonces, para nosotros, por ejemplo, nosotros cuando hemos creado todo ese tema de ofertas personalizadas, ¿no? Y nosotros decíamos, ok, tenemos que usar la inteligencia, la analítica, la inteligencia artificial, usemos los modelos, ¿no? Para que nos den la mejor recomendación. Pero siempre hay este espacio de que uses un motor de reglas o antes o después de la analítica, ¿no? Claro. Y hay momentos de presión, ¿no? Cuando los objetivos del negocio son muy fuertes, donde te dicen, no, no, es que si el modelo, no sé si el modelo me da o no me da, tengo mucha incertidumbre, confío más en mi conocimiento y experiencia, aplícate a la regla, ¿no? O bueno, o de repente cuando estás en un estadio de estar lanzando un producto nuevo, por ejemplo, no sabes cómo va a ser recepcionado por el cliente, claro, para que tengas conocimiento e inteligencia tienen que haber datos, ¿no? Entonces cuando estás lanzando algo nuevo, efectivamente... Hay mucha incertidumbre. Ahí entra un poco más el arte que la ciencia, ¿no? Entonces sí, ahí es donde tenemos que aplicar las reglas. Pero aún sigue siendo, aún sigue siendo difícil, ¿no? Que todo el equipo comercial se deje orientar por la inteligencia artificial. Y creo que ahí sí ayudó mucho al GNI porque nos ha demostrado, ¿no? Por ejemplo, si tomamos como referencia el Copilot de Microsoft, ¿no? No sé, porque estamos haciendo una presentación en PowerPoint y activamos el Copilot y de repente te ayuda a encontrar la imagen que describe mejor la idea que quieres transmitir, ¿no? O de repente le hacemos una pregunta a ChatGPT y te simplifica, digamos, una idea que quizás esto la quieres resumir en una frase corta y tú tienes una idea larga y le dices, bueno, a ver cómo lo redactas, ¿no? De una manera clara, concisa y en ocho palabras, ¿no? Y ChatGPT te da de repente dos o tres sugerencias, vas mejorando tu prompt. Y claro, te das cuenta de que efectivamente la inteligencia artificial tiene ese gran poder de asesorarte, ¿no? No necesariamente de tomar las decisiones por ti, pero te va a acortar el tiempo que te puede tomar, evaluar una situación para poder tomar una buena decisión. Entonces creo que ese sí es el gran poder disruptivo que nos trajo YNI y que bien usado creo que va a ser, no sé, o sea, este asistente que podría ayudarnos a simplificar o a generar más productividad o a ser más eficientes algunas tareas que quizás hoy en día nos toman mucho tiempo, ¿no? Y que con el YNI pues podríamos hacerlas en un tiempo mucho más corto y evidentemente enfocar nuestras capacidades o nuestro tiempo en actividades que generan más valor, ¿no? No tanto en las operativas, ¿no? No tanto en pensar, oye, ahora qué imagen pongo en mi slide, ¿no? Llevándolo a un ejemplo bastante cotidiano, ¿no? Porque ya te ayuda a pensar. Entonces creo que eso nos enseña mucho en general al mundo, ¿no? De que la inteligencia artificial tiene ese gran poder, ¿no? O sea, esa gran posibilidad de analizar muchos datos, de analizar mucha historia, ¿no? Y eso, como se llamaba antes, ¿no? Hacer la minería de datos, encontrar, ¿no? Lo que era data mining antes, que ya ahora desapareció el concepto o el término por lo menos, ¿no? Pero darte el oro, pues, ¿no? O sea, darte el metal precioso que estás buscando, ¿no? Porque te puedes perder en un mar de datos inmenso donde sabemos que no necesariamente todos los datos son de valor, ¿no? O van a ser relevantes para que tomes una decisión. Inclusive te podrían confundir si te vas por el lado equivocado, ¿no? Entonces, y ahí también está un poco el arte, ¿no? En identificar, saber identificar cuál es el dato correcto, la tendencia correcta, la estrategia correcta, ¿no? Entonces creo que esa definitivamente, este avance de la tecnología que hoy está haciendo uso de estos modelos de inteligencia artificial generativa, creo que va a ser un cambio Han venido para quedarse. Importante para entender, ¿no? Para entender, para que nos ayuden a entender a todos cuál es esta capacidad que tiene la inteligencia artificial y ahora hagamos el mejor uso, ¿no? De guía donde corresponde, donde aplique. Sí. Y bueno, yo creo que todavía, yo creo que los humanos vamos a seguir siendo necesarios, ¿no? O sea, no vamos a ser reemplazados por las máquinas en el 100% de las actividades, por lo menos no en las que necesitan un poco de feeling, no en las que necesitan seleccionar la mejor alternativa, pero en las tareas operativas, en las tareas repetitivas, creo que ahí sí definitivamente es un muy buen avance porque nos va a permitir ser más eficiente y no perder tiempo en esas, o no desviarnos, ¿no? En el camino, sino buscar el camino correcto y encontrarlo más rápido, ¿no? Sí, definitivamente nos va a ayudar a optimizar nuestro tiempo. De hecho, ya nos ayuda a optimizar nuestro tiempo, hacerlo mucho más eficiente en tareas que de repente nos pueden demorar muchísimo más y dedicarnos un poco más a la estrategia o a cosas que efectivamente la máquina todavía no puede hacer, ¿no? Correcto. Bastante, bastante buena. Esa tendencia definitivamente ha venido para quedarse. No es una moda, digamos, sino que es... No es una moda, ¿no? No es una moda. Es algo que... Y tienen que ir como los modelos, ¿no? Calibrándose. Exacto. Siempre tiene que estar calibrándose. Claro, ¿no? O sea, siempre se tiene que ir ajustando porque una, que va a seguir evolucionando y dos, que no aplica para todo, ¿no? Eso también hay que aprender a identificar, ¿no? Dónde sí te va a servir, dónde te va a ser útil, dónde te va a simplificar y dónde ni perdas tiempo, ¿no? Porque por ahí no va. Eso es, creo, lo que tenemos que ir afinando y calibrando en el tiempo, ¿no? Sí, buenazo. Y ahí, Linda, ¿cuáles son tus proyectos? Si podemos hablar de tus proyectos ya de aquí a este año o los siguientes años. Bueno, yo creo que, como te dije, la tecnología avanza tan rápido, ¿no? Que es ahí donde nosotros siempre tenemos que estar permanentemente actualizados, ¿no? Para ver hacia dónde dirigimos, ¿no? A ver, yo creo que seguimos en la línea de mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Una cosa que caracteriza a las nuevas generaciones es la poca paciencia, ¿no? Están muy acostumbrados a que el TikTok les adivine los gustos, ¿no? Los guíe, los oriente, que, o sea, tienen toda la información literalmente en la palma de la mano, ¿no? O sea, ahora quieres entender cuál es el significado de un concepto. Antes googleabas, hoy entras a ChatGPT, o tienes N herramientas a las cuales puedes acceder para encontrar el significado, encontrar, no sé, pues la intención de algo, ¿no? Te lo dice gráficamente, de forma escrita, ¿no? Entonces, eso hace, claro, que las nuevas generaciones que van a ser los nuevos consumidores, ¿no? Y que ya hoy día, es más, los millennials ya son parte de la PEA, ¿no? O sea, ya, ya, son nuestros clientes. Claro, ellos tienen, esto, digamos, esta... La generación Z ya es parte de la PEA. Claro, la generación Z, imagínate, no sé, poco tolerantes, ¿no? Muy, muy... Todos lo quieren muy inmediato y están muy acostumbrados a la personalización y a la digitalización, ¿no? A la comodidad que te da la digitalización, ¿no? Entonces, claro, todos nuestros productos, servicios, comunicaciones, ¿no? Que como organizaciones, como empresas, queremos tener con nuestros clientes, pues tiene que estar en esa línea, ¿no? Entonces, ahí, ese tema de conocer a tu cliente mejor que nadie, pues creo que es, o sea, sigue estando vigente, ¿no? Sigue siendo un reto permanente. Sigue siendo un reto, ¿no? O sea, creo que es una frase, digamos, o un lema que las organizaciones adoptaron desde hace algún tiempo, pero, o sea, si antes conocer al cliente era saber qué consumía, ¿no? Qué prefería consumir, en qué etapa de su vida estaba, ¿no? Digamos, por ahí, si se podía, bueno, a ver en qué segmento está, qué tan buen nivel de ingresos tiene, digamos, ¿no? Era un poco lo que todas las empresas buscábamos para ver cómo abordábamos a este cliente. Hoy es, o sea, esto se va extendiendo a hábitos, ¿no? A temas hasta más soft, ¿no? O sea, ya no es tanto, a ver, esto, sí, pues, has plineado, no sé, a tres personas hoy día, ¿no? Y mañana haces tus pagos de servicios y pasado mañana, no sé, no solamente es eso, ¿no? Sino ya es un poco más allá, oye, a ver, esa persona puede tener un interés en viajar, esa persona puede tener un interés en estudiar, ¿no? O sea, es conocer un poco más allá de lo que inclusive los propios datos te pueden dar, ¿no? Entonces, claro, ahí el reto es cómo consigues la información, ¿no? Que te permite identificar estos patrones y que en algunos casos vas a ir, vas a acertar y en otros casos vas a tener que ir perfeccionando, ¿no? O sea, porque, claro, los clientes, pues, van a ir generando comportamientos distintos en función a los impulsos que reciban, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí como que la competencia, pues, todos estamos en eso, ¿no? Y creo que en todos los rubros, ¿no? O sea, no sé, cada vez más restaurantes en Lima con ofertas, ¿no? Más personalizadas. Sí, ¿no? O sea, ya tienes, pues, no sé, el restaurante Super Healthy, ¿no? O sea, saludable total, o el restaurante, pues, esto, criollo, o el restaurante, no sé, un poquito más premium, digamos, ¿no? O sea, la oferta es súper, súper variada. Entonces, hay muchos estímulos que reciben nuestros clientes y que van generando comportamientos distintos, ¿no? Entonces, ahí está, creo, los proyectos que se vienen, están relacionados a cómo podemos seguir perfeccionando o mejorando este conocimiento que tengamos del cliente, que cada vez es más exigente en temas de calidad, en temas de transparencia, ¿no? En temas de personalización. O sea, conóceme. Yo quiero hablar con alguien que me conozca sin que yo le esté contando mi vida, ¿no? O sea, yo quiero que me ofrezcas lo que yo quiero en el momento que yo quiero, ¿no? Y el banco, en mi caso, ¿no? Que hoy yo estoy en la industria financiera, el banco que me ofrece el producto correcto en el momento correcto es seguramente el que va a ganar mi confianza en ese instante, ¿no? Pero también corremos el riesgo de que luego viene otro que le ofrece algo mejor, entonces ya no somos tan fieles también, ¿no? Es una competencia bastante fuerte. Claro, ¿no? Antes creo que, digamos, éramos personas un poco más de costumbres o nos quedábamos un poco más vinculados a una marca. Más fieles a una marca. Éramos más fieles, ¿no? O sea, sí, nos quedábamos más cerca. Decimos, oye, nos ata bien, me gusta. De repente, no sé, pues viene otra FP y me está ofreciendo, ¿no? Otros regalitos. Pero no, me gusta esta FP y me quedo, ¿no? Ahora no, ¿no? Ahora es muy fácil que las nuevas generaciones inclusive cambien de trabajo con una facilidad, ¿no? O sea, ya no solamente cambias de producto, cambias de marca, cambias de banco, ¿no? O sea, cambias hasta tu día a día, ¿no? Tus costumbres, cambias de trabajo, de centro laboral, o sea, porque tienen esa característica, ¿no? O sea, cuando ya sienten de que a alguien u otra organización les puede dar algo diferente, algo que les atrae más, ya hay, o sea, hay esta suerte de desapego, ¿no? O sea, no se casan, pues ya. No solamente es esto en la vida personal, ¿no? Sino que en general... Hay menos compromiso. Hay menos compromiso, claro. Con la marca, ¿eh? O sea, el que me da más me voy, el que me da lo que me gusta en ese momento, en ese instante, pues esto, ahí me voy, ¿no? Entonces, digamos, los principales retos que tenemos en el futuro es precisamente eso, ¿no? O sea, cómo hacemos para acercarnos a los clientes dándoles la mejor experiencia en el momento oportuno, ¿no? Y que sabemos además de que el hecho de haberlo ganado en un momento no quiere decir que lo ganamos para toda la vida, sino que mantenerlo es un reto, ¿no? Y seguir gustándole, ¿no? Seguir siendo atractivo es otro reto, ¿no? Entonces, esta evolución constante, la verdad que es apasionante porque te desafía constantemente, ¿no? Y bueno, y ahí la tecnología nos tiene que ayudar, nos tiene que seguir ayudando, ¿no? Y la data y la analítica es clave, pues. Es clave para poder, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? O sea, acortar plazos, ¿no? Identificar lo que genera más valor, qué es realmente lo relevante, ¿no? ¿Le interesa realmente al cliente que le brindes un producto aquí o de repente no, no le interesa, ¿no? Entonces, creo que hay mucho para aprender todavía y, bueno, la inteligencia artificial, pues, es la que nos tiene que ayudar a acortar esos plazos y hacer el mejor uso de los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Sí, buenas, buenas. En verdad que son retos permanentes, súper importantes, no solamente para la banca, sino para todo tipo de industrias, la personalización, ser constantes y sorprender de manera reiterativa a los clientes para que, porque estamos en un contexto distinto, ¿no? Donde los clientes son cada vez menos comprometidos con la marca, sino con, digamos, que con la recompensa inmediata. Sí. Y, bueno, esto va a seguir evolucionando. Así que, nada, muchísimas gracias, Linda, por la conversación. Creo que ha estado mucho aprendizaje, de toda esta historia, del mundo de los datos, las experiencias que has tenido. No sé si quieres comentarle algo al público, una recomendación de cómo seguir en este camino de Data y Analytics. Uy, bueno, si están interesados en seguir en este mundo de Data y Analytics, están en el lado correcto, están en el camino correcto. Yo creo que la data definitivamente apoya a todas las carreras, ¿no? Todas las decisiones que vamos a tomar van a ser orientadas a datos porque son las que nos van a ayudar a simplificar, como decíamos hace un momento, ¿no? A tomar los atajos, a identificar cuáles son los datos o las acciones que pueden generar más valor. Sigan su instinto, ¿no? Una de las grandes, digamos, capacidades que tenemos que tener en Data y Analytics es el tema de la curiosidad, ¿no? Seamos siempre curiosos, siempre que analizamos los datos comencemos a buscar un poquito más allá de lo evidente, ¿no? El dato siempre, siempre va a tener algo para mostrarnos, pero hay que saber buscarlo, hay que saber encontrarlo, saber que lo encontramos y sacarle el máximo provecho, ¿no? Entonces, seamos curiosos, seamos perseverantes, persigamos nuestros sueños y sigan con esa pasión de Data y Analytics que la verdad que tiene mucho camino por recorrer todavía, nos va a seguir sorprendiendo y vamos a aprender muchísimo. Muchísimas gracias, Linda. Se nota la pasión y los datos. Gracias. Bueno, este ha sido otro capítulo más de Podcast DMC. ¡Gracias!